hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por los cuartos de final vuelta primera vez chile ascenso 2023 deportes de muco recibirá a la serena recordemos que en la ida fueron los papalleros quienes consiguieron un gran resultado quizás no en la diferencia de gol pero sí por las circunstancias que enfrentaron durante el encuentro la serena se quedó con el triunfo por 1 a 0 con anotación de juan sánchez sotelo a los tres minutos por su lado deportes de muco irá con todo para revertir el resultado y seguir en competencia este juego está programado para el día martes 14 de noviembre a las 8 y 30 de la noche hora de chile universitario de deportes confirmó que si tiene interés de fichar a yoshi mario toon luego de que los cremas salieran campeones de la liga 1 bexum la administración buscará refuerzos para afrontar el 2024 año en el que celebrarán el centenario del club y uno de los nombres al que apuntan es el de yoshi de acuerdo a la información del periodista sandro bazán el futbolista ya tendría decidido qué hacer con su futuro si bien es cierto es público el interés de universitario por yoshi mario toon el volante tiene contrato por todo el 2024 con sporting cristal y según me encuentran desde el club el futbolista está conforme él seguirá tiene cláusula de salida pero dio su palabra de seguir informó al comunicador en su cuenta de twitter si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo